Buen día amigos la unidad de vinculación y enlace del senador Cristóbal Aresolís y la comisión de cultura y sociedad les da un atento saludo dentro de su serie cine en línea el espacio dedicado a la divulgación del arte cinematográfico vamos a hablar de una película muy conocida que tuvo mucho éxito de taquilla y multipremiada la película italiana que se titula La vida es bella y que fue realizada en el año de 1997 con una duración de 117 minutos una producción italiana dirigida por Roberto Benigni con guión de él mismo Vicenzo Cerami y la música de Nicola Giovanni fotografía de Tonino Delicoli y reparto encabezado por el propio Roberto Benigni Nicoleta Braschi Giorgio Cantarini Marisa Paredes actriz española Justino Durano Horst Bushholz y Sergio Dinebustrik entre otros actores la productora El Lampo cinematográfica Sechi Gorigrup y Tijer cinematográfica distribuidora Miramax y está encasillada clasificada como comedia drama más drama que comedia y está situada en la época del nazismo del holocausto durante la segunda guerra mundial y la narración la sinopsis muy breve dice que a punto de estallar la segunda guerra mundial el personaje Guido que es una persona muy extravagante muy desenvuelta desfachetada llega a la población de Arezzo en la Toscana con la intención de abrir una librería en ese lugar conoce a Dora y a pesar de que es prometida de un fascista Rodolfo Guido se casa con ella y tienen un hijo al estallar la guerra como son de origen judío los tres son internados en un campo de exterminio en un campo de concentración las famosas masacres que el holocausto que produjo millones de muertos y que conmovieron la conciencia de todo el mundo la locura del dominio del pretender avasallar de los prejuicios étnicos raciales que pues semejan semejaron a una locura organizada que pretendía la exclusividad de una raza supuestamente pura y en buscar los chivos expiatorios en este caso sobre todo los judíos pues no solo los judíos los gitanos los integrantes de minorías étnicas los comunistas en fin lo que era diferente y entonces en esta película Guido ya estando en el campo de concentración hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es un juego que no es real y bueno hace todo tipo de artimañas y artificios para que su hijo no experimente el sufrimiento que impera en estos campos de exterminio tiene situaciones cómicas pero bueno el trasfondo pues no deja de ser el dramatismo todo en dosis muy bien equilibradas por lo cual pues llegó a ganar muchos premios entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera en Hollywood les recomendamos esta película si ya la vieron podemos volver a verla y quienes no la hayan visto ojalá tengan la oportunidad por su atención mil gracias y nos vemos y nos vemos